Muy buenos días a todos, muy buenas tardes, les queremos hacer la cordial invitación la próxima semana, día 20, 21 y 21, cada martes, miércoles y jueves, en el Centro de Convenciones de Cancún, kilómetro 9 de la zona hotelera. A partir de la una hasta las ocho de la noche estaremos llevando a cabo, realizando la expo de CUNARC, son tres días de exposición, se presentan 81 expositores de distintos tipos de produría del sector de la construcción, acabados, interiorismo, instalaciones eléctricas, hidráulicas, materiales de obra negra, de obra primaria, en fin, tecnologías. Estaremos realizando también algunos talleres, charlas, conferencias, pláticas, sin costo, estas charlas y estas actividades se van a videograbar y se van a subir a nuestra página de internet, tenemos una agenda también de actividades, el día 22, jueves 22, a partir de las nueve hasta las ocho de la noche, también se estará llevando a cabo el segundo foro de arquitectura, que pues tendrá un costo. Sin embargo, pues pueden, para la expo como tal, es abierto al público en general, están invitados todos, claro, está enfocado hacia todo lo que es, dirigido hacia lo que son profesionales, ingenieros, arquitectos, desarrolladores, gerentes de mantenimiento, instaladores, contratistas, desarrolladores, pero también todo aquel que esté interesado en ampliar, construir, remodelar, o en general público que esté interesado en nuestro evento. El nombre del foro es Paradigmas Disruptivos en la Arquitectura. Muchas gracias y están invitados.